¿Qué es Radio Previa? Yo soy Carlos Palra y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aquí estoy con mi novia, otra vez. Como siempre. Todos los videos decimos la misma. Ya no hay que decir, el día de hoy estoy con, porque pues ya saben que... Veas, aquí estoy con mi novia. Hola, mi nombre es Lilian Griego. Si no me conocen, pues este es mi nombre. Soy la novia de Carlos. Ajá, y tengo mi canal, síganme por allá. Lilian Griego, es muy divertido, es el mejor canal del mundo. Les doy mucho amor. Ah, estás haciendo el mejor canal del mundo. De mujeres. Corte. Corte. No, ya empezamos más. Y a ver, Lilian, ¿quieres contarles qué vamos a hacer el día de hoy o qué? No. El día de hoy me toca calificar los outfits del Carlos. Ahora es mi turno de hacer esa juez dura. Siempre me toca a mí. Ajá. Siempre. Y hoy voy a hacer yo. Voy a calificar del 1 al 10. Y nada de tocar mi corazón. Tengo que calificar como ex. Sí, me voy a alguien culerón. Sí, sí te doy. Oye, no, te quiero hacer una pregunta, la neta. ¿Me gusta como me visto? O sea, sí, que me mires y de que vaya la bestia. Sí. La perra sea outfit. Sí. O a veces me pongo lo que te doy. Por eso a veces se viste así, casual, pero a veces cuando se arregla así. ¿Es cuando tú también? Sí, pues yo también. ¿No? Así como que así, pues, por eso si cuando estabas que una camisa. Ah, ¿no te gusta lo que traigo? Estoy... Ah, pues es que le digo, wow. Pero ahorita con esto me veo guapo. Sí, o sea, no. Yo estoy hablando de la ropa. Guapo, te ves con todo, mi amor. Ay, chacabé. Mi nariz, mi nariz, mi nariz. ¿A qué empezó allá? Vente a cambiar. Yo me voy a cambiar. ¿Lista? Que sí. Hola, bienvenidos al show de Lilian. Amigos, les cuento que yo sé que ustedes notan todo, todo, notan así como que si tengo un pelito aquí, ustedes notan y dicen, mira, Lilian tenía un pelito aquí, ahorita traigo mis uñas, no sé si las notan, pero están horribles, o sea, horribles porque tenía mis uñas postizas y se me quebraron. Me da vergüenza, pero teníamos que grabar. Ok, outfit número one. ¿Qué va? Dale modelo. El primer del gastuario es algo casual. No lo puedes saber. Oh, ok, ok. Oye, en ti, ¿qué haces? Me gusta. A ver, modelame, modelame, impresioname, conquistame. Ah, ¿qué haces? Este modelado, ¿no? Me gusta tu estilo. No puedo hacer, ahí nomás le vas a hacer el fiel. Me gusta. Y nomás para enseñar tantita en algo. A ver, mi amor, enseña tus gays. Atrás, la nalga, la nalga, la nalga. ¡Ay, le ganaste! Me gusta, me gusta, me gusta mucho. ¿Qué te gusta? Pues del uno al diez. Me gusta, como resalta la camisa. Yo amo los zapatos blancos, me gusta como, love it. ¿Te gusta? ¿Pero cuánto, pues? ¿Cuánto le da? Ah, es que no sé, no le quiero dar tanto, porque siento que dañe algo mejor. No le quiero dar tanto, no te gustó. No, yo le voy a dar un, me voy a pasar bien, un nueve. ¿Nueve? Sí. Ah, está bien. Bien. Ok, ese es el primer gastuario. Gracias. ¿Vas a correr de tonero? Sí. Bueno, le voy a bajar a ocho. ¡Ur! Lo que dijiste que parece recantionero, sí parece. ¿Y qué tiene? Bueno, ese es el primer outfit player, ya va el segundo. Ya, mira, ya. No me voy a tomar tanto tiempo como este. Te gastaste un chingo. Ok. Más que yo, tanto que te quejabas de mí. Ok. Ok, amigos, como les dije, les voy a cantar una canción. ¿Cuál canción quieres, Carlos? ¿Eh? ¿Cuál canción quieres que cante? La de... ¿Para qué te casabas, Juan? ¿Me estás tratando de decir algo? No. Ahí te voy a dedicar con todo mi amor para Carlos. A ver. Rata inmunda. Animal rastrero. Escocia. Escocia. De la mía, te odio y te desprecio. Rata de los papás. Vete a cambiar. Vete a cambiar, ¿te estás cambiando? Ya, ya vamos a cambiar. Todos juntos, por favor, si están viendo este video, vengan con el mío. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Ok, outfit número dos. Una, tres, cierra dos. ¿Están cerrados ya? Ajá. Oh, se escucha interesante. Escucho una chamarra, un súper. Una, dos, tres. Más. 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 Wow. 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 Jajajika. Si me mias, si me miraras una fiesta, o sea, te gustaria de vista? Sí. ¿ientes? Sí. No sé, estoy muy confundida. Pues si la amo, me muero Yo creo que le va a dar un 8 Un 8 Es que me gusta mucho la chamarra pero Es que no le va a qué No, le va muy bien Vamos Ay que no se da las calificaciones Vámonos de fiesta esta noche Vamos de fiesta esta noche Y le vamos a dar 9 9 La colita se te mueve Ok Ya Me toca contarles Un chiste Y como no me hacen chistes Lo busqué Y este fue el que me gustó ¿Qué le dice un techo A otro techo? ¿Hola? ¿Sí? Techo de menos ¿Cuándo quieres que me regalaba o menos? Tercer outfit ¿Listo? Es casual Ok, ok Me gusta aunque es casual Tigre 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 Ese tigre Que trae dentro Que sexy ¿Te gusta o no? Sí, me gusta Va a andar casual Muy bien ¿Cuánto? ¿Cuánto das? Me gusta un poco casual Creo que le voy a dar un 7.5 Ay, mi bebito No te puedo dar No te puedo dar todos buenos No te puedo dar 7.5 No me pedo A ver Sí Esto es algo que yo me pondría como Como para ir con la familia Sí, está casual Pero está bonito ¿Sí me entiendes? O si vendría aquí con Arelián Con una película Me pondría esto O sea, me gusta el outfit Pero como es un poco más casual Que los demás Vamos a optar por un 7.5 ¿Ustedes cuánto le dan? Yo quiero ser juez mala ¿Este es el cuarto A? ¿El cero? ¿Apenas 30? Sí ¿Y ahora sigue el cuarto? El cuarto no sigue ¿Sigue el cuarto? No Seguimos grabando Al cuarto no vamos a ir Ok, eso no me refería a algo Pero si tú quieres pensar de esa manera Pues está bien, ¿no? Ok Ahora sí, ya va el cuarto, Pledes Ahora nada más queda decirles que Vayan y síganme en TikTok Los mejores TikToks que han visto ¿Quieres promocionar tus redes en mis vidas, por favor? Puedan seguirme en Instagram Fotos Vayan a seguirme en mi canal Que vayan a seguirme en Facebook ¿Quién está? Sí ¿Ya? ¿En serio? ¿Ya? Ya puedes dar la salud Ay, no Eres un conejo Qué sexy Ay, qué bendito ¿Cuánto le das? Ay, modela, me quiero verlo aquí No, puede ser ¿Cuánto le das? Ay, me gusta A ver, agacha la cabeza Porque me quedan en la cabeza La cara de... Ay, da miedo Esa cosa Oye, ¿qué caricatura es esta? ¿Qué es esto? Ahí tiene nombre Happy Yo, yo, yo Le doy... Fíjate que a mí se me tocó Esto de caricatura Pero en español Yo le doy... Un... No puede ¿Cuánto ya abre? ¿Cuánto le va a dar? Me va a dar un 8 ¿Un 8? Un 8 porque terminas muy funny Y parece un bebé gigante Es un bebé gigante Ok, me dio un 8 Pensé que me va a dar un 10 con esto No me dan ni un 10 No hay pedo Ya no vuelvo a hacer un pinche video de estos Tanto esfuerzo que tengo Y... ¿Cuánto duro cambiando mi vida? ¿Para que no me des ni un pinche 10? 10 Ah, que va a llegar Ya Tú no puedes tocar Ya Oh, guapo Men in black I like it Te ves fancy Te ves así como... Como papucho ¿Qué le daremos a este, amigos? ¿Qué le daremos? No sé cuánto le va a dar ¿Qué le doy? Te voy a decir si no le vamos a dar la vuelta ¿En tu moto? No 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 Te vamos a dar ¡Uy! 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 ¿Cuánto puedes? ¡10! ¡La cara, la cara! ¿A poco tanto te gusta bien? Te ves guapo ¿A por ansia, pú? ¿Eh? Gracias No me esperaba un 10, pero... Gracias Ya me siento como que ya puedo dormir a gusto ¿Ya puedo dormir a gusto? Sí Muy bien Pues les gustó, preves Un 10 me dijo cuánto me dan ustedes A ver ¿Que si me veo guapo? Sí Ok, es el quinto, pruebe ¿Cuántos outfits que dan? Tres Next Ok, siguiente outfit Número 1500 A ver ¿Ya? Quiero ver ¡A la mar! Llegó mi músico Llegó mi cantante Chiquitito My Baby I love it I love it 10 Yo no quiero que me quieras solo por querer Lo que quiero es una vida eterna junto ¡Ey! ¡Estamos mashing! ¿Cuánto le da? Un 10 Se merece un 10 a Un 11 Un 15 Un 15 Es que un hombre en uniforme ¡Uff! No es que... Un hombre en uniforme ¡Uff! ¡Ey! 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 ¡ECC хороший alzante! Desde el abonato de Ringo dicen que la hacían en el rol Ya vale, ya vale Ok, me dio un 10 Estamos mashing, por eso te di 10 No pueden faltar players Los parras Los tropeos de esto En el escenario fue cuando me gustaron ¿Eh? ¿No? ¿Eh? Ok, siguiente Deja de tragarme una de gana No, no te voy a tragarme todo el tiempo Pero pues tú tienes nalgas Ok I'm ready Una, dos, tres Ok, ok, ok Simple but cute Handsome but sexy A ver, ¿cuánto le da? Mmm, no lo sé, no se lo sé Es casual este, ya sabes cómo me viste Es casual, es casual Vamos a darle un... un ojito Ocho 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 Ocho, ¿quiste? Está bien, lo acepto Está bonito, pero está casual Pero está casual, está normal, ¿verdad? Sí, está normal Está normal Así lo miras todos los días Normalón A diario Ah, pobrecito Me meto Está bien Ocho me dio pruebas Ocho Está bien, falta el último El último El mejor de todos ¿Sí? ¿Es el mejor de todos? Creo Ok, estoy ready Ok, me falta uno y prepárate, por favor Mi amor A la madre Falta... Oh my God Espero que salga en tanga ¿Eh? ¿Eh? No, eso es rato ¿Ya? 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 Último outfit ¡Aufes! Vamos ahora ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ah, huele agua Una, dos, tres ¡A la madre! ¿A dónde vas tan fácil? ¡Casi! ¡A la madre! ¡Sacretito! ¡Vuelta! ¡Papichula! ¡Tiempo! Me va a darse un dos, tres Ah, es que hoy no es cristiano Eh, eso te lleva ¡Un! ¡Un! ¡Diez! ¡Aaaah!! Bien! ¡Diez! Es la última Ya nos despedimos o que? Si, ay no y cuanto tu le das a mi outfit? Eh? Cuanto le das a mi outfit? A tu outfit le doy un... Un 9 Un 9? Un 9 porque que es casual Pero el de mi le doy un chilo eh? Que? Diez pues Diez! Te doy un 10! Bueno plebes eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Y también espero que ustedes me hayan dado un 10 De calificación o como la Lilian la neta Me aguenten alguno pero... Cállete! No la verdad es que no le pude dar en todos 10 Osea tenia que variarle así, ser una juez La neta, no la neta yo tambien me hubiera dado la calificación Si? Si? Si porque hay cuenta que algunos fueron casual Y se pueden llevar el 7 o el 8 Y luego yo soy muy indecisa amigos Así como que decía 8, 9, 7, 10 No sabian que eran antes Así que ustedes amigos comenten que calificación le hubieran dado a cada uno de los outfits del Carlos A ver si se parecen a las mías Y comenten cual fue su outfit favorito Yo creo que de mis favoritos fue el primero Porque me gustaba que era casual pero se llevaba muy así como cool De verdad es muy cool La neta Y lo me gustó mucho el... El monito no te gustó? Si? Y luego pues obviamente el uniforme porque el uniforme es como que hot Osea te hace como... Un uniforme te hace 10 veces mas hot No se Y lo busque esta piste muy formal Así como para llegar a una fiestona Ven a bailar No se les olvide comentar como se miraba hoy mi novia chula Oh! Gracias! Siempre tengo alguien hermoso pero que te pongan ahí un 10 que te mereces Gracias! Bueno amigos no olviden dejar su like y su comentario Suscribirse y activar sus notificaciones breves Nos vemos a la próxima! Bye! Nuevo video Última vuelta Wuh! Wuh! Ay creído! 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 Bye!